Ya no escucho el gis, prefiero contar Las rutas en el cielo y las cosas que demoran en pasar No basta que sirva solo una vez, que se haga pronto que pase ya No basta que sirva solo una vez, que se haga pronto que pase ya Vamos a seguir gastando pena Tan solo hablar Sería perfecto, un corte negro Todo tiene su tal No hay que abrir la puerta No hay que abrir la puerta Curar las heridas Sería fatal Hallar la salida No puede ayudar esta vez Ya no llores querida Todo viene y se va Es la vida No hay que abrir la puerta Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Aaaaaah-ah-ah-ah-ah Haz una sorpresa Allá la salida No puede ayudar esta vez Ya no llores querida Todo viene y se va, es la vida, son cosas de la imaginación Ya no escucho el kiss, prefiero contar Las lutas en el cielo y las cosas que demoran en pasar Gracias por ver el video